¡Suscríbete al canal! A partir de las 9.30 por mi compañera Alejandra, a partir de las 3 de la tarde por mi compañero Raúl y el resumen informativo a nivel estatal a partir de las 6 de la tarde. De esta manera puedes estar informado en todos los ámbitos y compartir este contenido. Comentarte con respecto a la información para este día que el gobernador Pacheco Pulido regula el caso de propagandas en el transporte público. Recordemos que en elecciones pasadas se ha visto un exagerado uso de la propaganda, en este caso por parte de diferentes líneas de autobuses. El gobernador Guillermo Pacheco Pulido decretó que no se utilice propaganda política en el transporte público. Para establecer el manejo eficiente de la publicidad y propaganda en el servicio de transporte público, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido ordenó la publicación de un decreto de reforma al reglamento de la ley de transporte para el Estado. Con esta medida se prohíbe que la unidad de transporte público coloque propaganda de tipo electoral y así evitar un manejo discriminal de la misma. El decreto completa una reforma del artículo 146 del reglamento de la ley de transporte público para el Estado de Puebla, la cual precisa que las unidades de servicio solo podrán exhibir material referente a productos, bienes o servicios. Recordemos que estamos próximos a llevar a cabo una nueva elección para elegir al gobernador de Puebla, es por ello que se realiza este ajuste o este manejo en el caso de propagandas en el transporte público. Con más información comentarte con respecto al volcán Popocatépetl, quien en estos días ha estado activo y se encuentra en fase amarilla 3, por lo que el gobierno del Estado se encuentra precisamente preparado tras, en caso de que exista otro cambio, que pase a otra fase este volcán Popocatépetl. En las últimas horas el volcán Popocatépetl registró un total de 61 exhalaciones, dos sismos volcatónicos, una explosión, así como 130 minutos de secuencias de exhalaciones, informó la Coordinación General de Protección Civil del Estado. Luego del cambio del cefánforo de alerta volcánica, ahora en amarillo fase 3, el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, apuntó que el aumento de las actividades del coloso nos obliga como gobierno del Estado a estar preparados, prevenidos y en alerta ante cualquier contingencia. Agregó que atendiendo la Recomendación de Protección Civil Estatal y el Centro Nacional de Prevención del Desastre En más información, suspenden apoyos a comedores escolares, esto ante las próximas elecciones a realizarse para elegir a gobernador, sin embargo es algo inexplicable ya que refieren que se realiza para que no exista algún fraude dentro de este proceso. Debido a la veda electoral, de inicio de este domingo será suspendida en la ciudad de Puebla la entrega de 1.500 estufas ecológicas y calentadores solares, equipamiento a 10 comedores escolares comunitarios y una inversión de 35 millones de pesos del programa Presupuesto Participativo, anunció Marcela Ibarra Mateos, secretaria de Desarrollo Social Municipal. Pues esta suspensión de apoyos a comedores escolares se realiza a partir de este domingo, una vez que inicien las campañas electorales como tal. Más información, comentarte un infierno que vivieron muchos ciudadanos en el Mercado Morelos, esto después de una balacera en la cual dejó 19 personas detenidas, un muerto, un ministerial herido y la incautación de armas y drogas. Un comerciante muerto, 19 detenidos, un ministerial lesionado y el decomiso de drogas, un automóvil y tres armas de fuego fue el saldo de un operativo mal organizado por La Feidae en contra de la Banda del Grillo, presunto líder de comerciantes y narcomenudistas del Mercado Morelos, que derivó de un enfrentamiento entre ministeriales y comerciantes, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado. El operativo, según la versión oficial, fue el rescate de un agente ministerial, en el cual salió de control y destacó en guerrilla, campal, entre policías y comerciantes, en una balacera que ocasionó pánico en la zona, obligando a cientos de comerciantes a bajar sus cortinas. Sin embargo, comerciantes del mercado acusaron que fueron los ministeriales los únicos que detonaron sus armas de fuego, sin importar que hubiera niños y mujeres embarazadas, a quienes lanzaron gas lacrimógeno. Esto es lo que sucedió al interior del mercado, en donde extraoficialmente se mencionaba que se tenía secuestrado a un ministerial. Sin embargo, lo que refiere la otra parte afectada por parte de los comerciantes es que los policías entraron disparando. Habría que investigar esta situación y también llegar a fondo con respecto a esta información. Comentarte también este mismo ámbito con respecto a la franja de Puebla, quien el día de mañana tiene una disputa con lo que es Lobos Buap, en la cual en este partido no podrá participar como jugador a Lustia, quien estará precisamente en la banca, ya que cuenta con una lesión. Los camoteros del Puebla tienen un compromiso importante ante los Lobos de la UAP, conjunto que también buscará su clasificación en la Liguilla del Fútbol Mexicano. En este duelo, el cuerpo técnico no contará con los servicios del atacante argentino Gustavo Matías Alustiza por molestias en la pierna derecha. Los camoteros y Licandro Pocho que harán este sábado a las 16 horas en las canchas del Estadio Universitario UAP, como cerrojo de la jornada 12 del torneo de clausura 2019 de la Liga MX. Esta disputa entre ambos equipos poblanos es para precisamente ver quién de los dos pasa a la Liguilla MX y poder calificar. Es lo más relevante, general, hasta el momento en el ámbito estatal. Nuevamente, hacerte la invitación también para que busques el impreso de Tiempo Comunicaciones. Lo puedes encontrar en algunos espacios de revistas, restaurantes, así como también en lo que es edificios públicos de esta ciudad de Tehuacán. Sin más que agregar, por el momento enviarles un cordial saludo a todos aquellos que se conectaron a través de esta transmisión en vivo y desearles un excelente fin de semana.